En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roca por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, en este año de la misericordia, pero también para todos los años de nuestra vida, hay un mensaje profundo que viene del amor mismo de Dios. Por favor, no se nos olvide que la misericordia es uno de los nombres del amor. Para las personas que están tomando sus apuntes, que casi siempre son muy poquitas al principio. Después aumenta un poco, después se duermen algunos, después se despiertan. Entonces, yo los exhorto a que tomen apuntes, ¿verdad? Porque vamos diciendo enseñanza. Si no tiene otro lugar donde escribir, ponga su celular en silencio y utilice una aplicación de notas de su celular. Porque yo destaco siempre lo mismo. El predicador que queremos recibir es el Espíritu Santo. Él puede usarme, es verdad. Pero lo más importante del mensaje del Espíritu, siempre sucede en lo íntimo de tu corazón. Así que, primera frase importante de hoy. La misericordia es uno de los nombres del amor. O sea que si hablamos del año de la misericordia, estamos diciendo un año para reflexionar, para descubrir, para abrirle paso al amor de Dios en nuestra vida. Eso es lo que significa el año de la misericordia. Cuando empezó su pontificado, el gran Papa San Juan Pablo II envió un mensaje al mundo. Abrir las puertas al Redentor. De alguna manera, el Papa Francisco nos está enviando el mismo mensaje, con otro lenguaje. Año de la misericordia, quiere decir, año para el amor. Año para abrirnos al amor de Dios, que quiere visitarnos de tantas formas. Recordemos algunas de las principales expresiones del amor divino. El amor que se manifiesta, sobre todo en la Divina Eucaristía, de la cual escribió Santo Tomás de Aquino diciendo, ahí bebemos la dulzura en su misma fuente. Amor que nos visita, amor que nos ilumina, en la Divina Palabra. La Sagrada Escritura. En donde está el testimonio clarísimo del amor de Dios. Descubrimos cuán amados hemos sido, cuando los evangelistas, particularmente ellos, nos dan testimonio de quién es Jesús. Así que las Escrituras gritan mensaje de amor de Dios. Descubrimos el amor de Dios en la comunidad cristiana. Nos decía, por ejemplo, Eduardo, al comienzo de esta celebración, salude, sonría, dele una palabra de bienvenida al hermano que ha llegado. En la comunidad descubrimos amor, sobre todo en esos momentos de paz, en esos momentos en que un abrazo cálido y puro, nos permite sentirnos recibidos por el Señor. Fíjate, la Eucaristía, la Biblia, la comunidad. Descubrimos el amor de Dios muchas veces en la oración. Esa oración silenciosa, escondida, que nos acerca, sin embargo, a la hoguera divina. Sentir el calor de Dios, sentir su cuidado, su providencia, dejarnos iluminar por Él. Lo mismo que sucedió en Pentecostés, también pasa en nosotros, si nos abrimos al don del Espíritu Santo, a través de la oración. Así que la oración es camino para recibir ese amor. En el servicio a los hermanos, particularmente a los más pobres, encontramos también un camino para el amor. Las personas que se ponen al servicio de los demás, son casi siempre las personas más alegres. Los misioneros, cuando vuelven de su abnegada labor, repiten una y otra vez la escena que nos cuenta el evangelista San Lucas. ¿Recuerdas lo que nos dijo San Lucas? ¿Cómo volvieron felices los misioneros y le decían al Señor, hasta los demonios se nos someten? Venían felices, venían contentos. ¿Por qué la alegría es característica del misionero? Porque es verdad que el misionero lleva a Cristo, pero también es verdad que va a servir a Cristo en la persona de sus hermanos. Mateo capítulo 25 dice, Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Por eso el misionero va enviado por Cristo, pero va también al encuentro de Cristo. Y yo mismo, en el servicio misionero que Dios me ha puesto, he podido experimentar incontables veces que lo que uno recibe es muchísimo más de lo que uno puede dar. Y ahí también se siente amor. Así que tenemos muchos lugares para encontrar amor, por no mencionar también la familia, por no mencionar la predicación brillante, sana de nuestra iglesia católica. Y ahí termina la introducción de este tema. La misericordia es uno de los nombres del amor, y hay fuentes, hay fuentes donde puede sentirse ese amor. Yo mencioné la eucaristía, yo mencioné la eucaristía, pero los demás sacramentos son inventos del amor, mis hermanos. No hace mucho he tenido varias veces la experiencia de la confesión. Y pregúntame, o pregúntale a cualquier sacerdote, ¿qué puede ver en el rostro de la persona que se confiesa? Muchas veces el cambio, ese sí que es extremo. Ese sí es un cambio extremo. Muchas veces como sacerdote puedo decir, una fue la persona que se arrodilló, otra fue la persona que se levantó. El Señor le renueva el rostro, le renueva el brillo, le renueva la sonrisa. Es decir, en la confesión tenemos una expresión muy, muy preciosa del amor divino. Hermanos míos, la misericordia es uno de los nombres del amor, y hay fuentes, la eucaristía y los sacramentos, la sagrada escritura, la oración, la comunión con los hermanos en la santa iglesia, el servicio a los demás en la misión. Hay donde experimentar amor. Dios no quiere que ninguno de nosotros languidezca y se marchite en soledad. Si tu vida es lánguida y marchita, esa no es la vida que Dios quiere para ti. Dios te quiere floreciente, aún en medio de las pruebas, como la rosa aunque tengas espinas, haz de florecer y esparcir tu perfume. Bueno, esa era la primera parte, la introducción, pasemos a la segunda parte. La segunda parte empieza con una pregunta muy sencilla, motivada por el título que nuestro querido hermano Eduardo le ha dado a esta charla, el abrazo de la misericordia, abrazo que nos sana. Yo me puse a pensar por qué es tan importante el lenguaje del abrazo. Desde el punto de vista antropológico, emocional, hay unas explicaciones muy bonitas que espero poder compartirles en breves minutos. Pero antes de eso, quiero irme a una pregunta que brota de la Biblia y de la teología. Y la pregunta es muy sencilla, ¿a qué distancia quieres que esté Dios de ti? Una pregunta que parece casi trivial, una pregunta que no habría que hacer, ¿a qué distancia quieres que Dios esté de ti? ¿A qué distancia? Esa es la pregunta. Creo que en este ambiente, un ambiente tan agradable, tan lleno de oración, tan lleno de canto, yo me imagino la respuesta que brota inmediatamente, ¿a qué distancia quiero que esté Dios de mí? Pues muy cerca, adentro de mí, pegado a mí, yo lo quiero junto a mí. Bueno, pero ¿tú te acuerdas lo que nos dice Génesis capítulo 3? ¿Qué pasó después del pecado original? ¿Adán quería encontrarse con Dios? No, algunos dudan, no duden de la palabra divina. Adán no quería encontrarse con Dios. Adán se escondía de la mirada divina. Adán no quería estar cerca de Dios. Adán se apartaba de Dios porque estaba en pecado. Lo mismo encontramos en el capítulo 3, lo que acabo de contar está en el capítulo 3 del Génesis, para que usted vaya escribiendo esas citas, cuando llegue allá a la casa, mañana, vuelva sobre estas palabras, lea la palabra divina, aliméntese, el Señor quiere darle amor a través de su palabra. ya no le repito más. Ya no le repito más. Si no quiso entender, problema suyo. Sigo con mi tema. En el capítulo 3 de San Juan, encontramos una afirmación impresionante de Jesucristo. Dice, el que ama la verdad va hacia la luz y se ve que sus obras están hechas según Dios. Pero el que no ama la verdad se aparta de la luz. De hecho, el capítulo 1 de San Juan dice que la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Lo mismo que Adán en el paraíso, también nosotros cuando preferimos las obras de las tinieblas nos apartamos de Dios. Me acuerdo mucho, un padre gran predicador, amigo de los jóvenes, de esos sacerdotes que saben cómo tocar corazones, les decía en un congreso juvenil a los muchachos y muchachas allí reunidos, les decía, hermanos, no entren a un lugar si tienen que dejar a Dios en la puerta. Y les daba los ejemplos. Si tú vas para la discoteca de moda, pero hay que dejar a Dios en la puerta porque da pena que Dios vea lo que está pasando dentro de esa discoteca, ese no es un lugar para ti. Donde no puedas entrar con Dios, no entres. Aplícale eso, por ejemplo, a Internet. ¿Qué páginas debo ver en Internet? Eso no importa si hay familia, no hay familia, si me ven, si no me ven, si hay filtros o no hay filtros. Nosotros tenemos los mejores filtros y esos filtros son precisamente la presencia de Dios en la conciencia formada. Ese sí es el verdadero filtro. Entonces, antes de teclear lo que vas a meterle al computador, hazte esta pregunta. ¿Dios puede entrar a mirar lo que yo estoy viendo aquí? ¿Dios puede meterse a esta página de Internet? ¿Dios cabe en esta página de Internet? Porque si no cabe, no quepo yo. En ese sentido, nosotros tenemos que obrar lo mismo que un hombre que ama verdaderamente a su esposa y una esposa que ama verdaderamente a ese esposo. Si este hombre ama verdaderamente a su esposa, no se meterá en un bar a donde no quepa su esposa. No va a la fiesta donde no pueda decir que es casado. No va a la reunión, no escucha la conversación que no pudiera escuchar esa mujer que le ama. Ese es un criterio importante. Entonces, fíjate, cuando uno pregunta ¿A qué distancia quieres que esté Dios de ti? Cerquita, Padre, cerca de mi corazón, en lo profundo de mi ser. Eso se oye bonito. Dios puede oír las conversaciones que tú tienes con tus amigotas con las que te dedicas al chisme. Antes de marcar a esa amiga, vas marcando su teléfono. Yo voy a decir el teléfono aquí despacito. Cuatro, tres... No, mentiras. No voy a decir el teléfono. Porque yo no sé si quedan chismosos aquí. Antes de marcar el número telefónico de esa amiga que le vas a soltar a la que le vas a soltar el chisme fresco que a menudo es murmuración y calumnia, hazte esta pregunta ¿Y Dios puede oír mi conversación? Porque si a Dios no le gusta mi conversación, si Dios no cabe en esta llamada telefónica, yo tampoco debo caber. ¿Ves que es sencillo? Si Dios no cabe en esta página de internet, tampoco que pollo. Si Dios no cabe en esta discoteca, tampoco que pollo. Y así sucesivamente. Una vez que uno hace ese análisis que se llama el filtro de la conciencia formada, una vez que uno ha hecho juicioso ese análisis, entonces uno llega a una conclusión. La hermosa conclusión a la que uno llega es si de verdad voy a ser fiel a mi conciencia y a la obra preciosa del amor de Dios en mi historia, yo quiero que Dios me regale su abrazo. El abrazo de Dios. Quiero sentir su abrazo. Pero repito, para que esa frase no se quede en una piedad de pura fachada y de apariencia, hay que pasar por el filtro. Y el filtro es hacerse la pregunta que le he dicho. Dios cabe en esta conversación? Dios cabe en esta página de internet? Dios cabe en este negocio que voy a hacer? Porque si usted tiene que taparle los ojos a Cristo, permiso Cristo que voy a firmar un cheque que mejor usted se tapa los ojos. Si tiene que taparle los ojos a Cristo para firmar un contrato tramposo, ya sabe que ahí usted está perdiendo bendición y ahí sabe cuál es la hora y lugar en que usted traicionó al Señor. Ahí termina la segunda parte. Fíjese, la primera parte era la misericordia es uno de los nombres del amor. La segunda parte es a qué distancia quiero que Dios esté de mi vida. Pasamos a la tercera parte que es la parte antropológica y psicológica que es la parte que me da temor porque estoy rodeado de psicólogos y estudiantes de psicología que ya en este momento me tendrán analizado completamente. Pasamos a la parte antropológica porque el abrazo es algo tan significativo para la vida humana. ¿Por qué? respuesta porque cuando nosotros empezamos a existir empezamos a existir en un ambiente cálido donde todo lo que nos rodeaba era blando y nos alimentaba y nos cuidaba. Se llama el vientre de la mamita. cada uno de nosotros incluyendo por ejemplo ese señor serio que está ahí el de las gafas ese señor también empezó su existencia lo mismo que yo lo mismo que usted todos empezamos la existencia ¿dónde? en un pequeño recinto que se llama el vientre de la mamá y que es estar en el vientre de la mamá estar en el vientre de la mamá es una delicia porque la mamá tiene termostato la mamá se preocupa de todo yo no tengo que preocuparme de nada el ambiente dentro del vientre de la mamá es prácticamente un mundo de gravedad cero se da vueltas en el vientre de la mamá me siento rodeado de tejido blando tejido blando y cálido y esa es la manera como tú empezaste la vida y esa es la manera como yo empecé la vida y por eso cuando una persona se encuentra en circunstancias extremas difíciles ¿cuál es la posición que adopta? Posición fetal no fatal sino posición fetal usted se cuenta esto es un poco triste decirlo usted se cuenta que la persona que está Dios nos libre y que Dios libere a esta asamblea la persona que está en una crisis depresiva ¿cuál es la posición que casi siempre adopta? Posición fetal ¿qué quiere decir que uno adopte la posición fetal? quiere decir que es la posición en la que uno economiza más energía en la que uno guarda mejor la temperatura pero es sobre todo la posición en la que yo quisiera recibir esa calidez esa blandura esa ternura esa es la posición fetal y eso para que seres humanos se cumple para todos no importa la raza la condición la clase social el ingreso económico el IVA no importa todo ser humano ha empezado su existencia ¿cómo? abrazado o sea que el primer abrazo que tú recibiste el primer abrazo que tú encontraste fue el abrazo de esa mujer a la que siempre tendremos que darle gracias aunque tenga limitaciones como todo ser humano la mamita la mamá el primer abrazo siempre es la mamá y de aquí podemos deducir algo de la grandeza que tiene el ser femenino cada mujer por esto es tan importante que las mujeres se valoren y por eso es tan importante que la sociedad valore incluso venere a la mujer y que jamás la trate como una cosa porque la mujer lleva en lo más íntimo de sus entrañas lleva un abrazo posible ese abrazo posible es el de su propia matriz porque allí es donde se da el primer abrazo el abrazo inolvidable esa experiencia del abrazo en el vientre materno es una experiencia integral ¿por qué? porque cuando estábamos en el vientre de la mamita la mamita nos envolvía completamente es decir podemos explicarlo de esta manera que cuando uno está en el vientre materno es como si lo estuvieran abrazando todo todo el tiempo eso es estar en el vientre materno hay psicólogos que han estudiado estos temas con bastante profundidad y han visto como esto se refleja incluso en cosas que parecerían chistosas por ejemplo la sensación de descanso y de cierta libertad que trae el recibir un baño ese baño ojalá con agua tibia o un poquito caliente ¿qué te está recordando? el vientre materno es tan liberadora esa experiencia para muchas personas que mucha gente reporta que se le ocurren grandes ideas cuando se está duchando porque de tal modo nos libera el sentirnos rodeados de ese ambiente que se parece al vientre materno que liberados de preocupaciones nuestro cerebro trabaja a otro ritmo sin embargo no se nos olvide el fenómeno del niño no desperdicien agua por favor bueno entonces ya vemos la importancia del abrazo ¿qué es lo que yo viví en el vientre de mi madre que Dios tenga en su gloria en el caso mío? ¿qué es lo que yo viví en el vientre de mi madre? viví una existencia sostenida que me rodeó de amor y de cuidado y que me abrazó todo todo el tiempo eso es lo que yo viví en el vientre materno y esa experiencia uno no la olvida y por eso el bebé cuando nace lo primero que busca ¿qué es? el abrazo es decir el bebé quisiera prolongar esa experiencia instintivamente la mamá ¿qué hace? abraza al bebé lo esconde en el regazo y ese abrazo materno de algún modo prolonga lo que ya había vivido el bebé antes de nacer cada abrazo que recibimos a lo largo de la vida nos vuelve a conectar con esa experiencia que antropológica y psicológicamente hablando se puede describir con estas palabras la experiencia de ser cuidado hay alguien que cuida de mí ser amado hay alguien que me ama ser alimentado hay alguien que me nutre ser defendido los peligros están allá ser libre gravedad cero puedo moverme para donde yo quiera por supuesto también hay que decir que la vida de los fetos no es siempre así de dulce los fetos también escuchan las discusiones de los papás los fetos también sienten las angustias de las mamás y algunos fetos son asesinados algunos lo cual es una vergüenza de la humanidad pero pasa esa sensación esa sensación original de ser amado alimentado sostenido protegido defendido cuidado eso es lo que uno busca en un abrazo y por eso cuando llega un momento muy difícil como solemos expresar nuestra cercanía a las personas abrazándolas en el momento triste en esa funeraria donde está el cuerpo de mi padre o de mi hijo o de mi amigo o de mi madre en ese momento de tristeza cada persona que llega que es lo primero que me brinda un cálido abrazo y que es lo que queremos decir con ese cálido abrazo de algún modo quiero sostenerte quisiera protegerte quisiera darte un poco de vida sé que estás pasándola muy mal esa es la importancia del abrazo que grande es lo que puede hacer un abrazo y ahí termina nuestra tercera parte fíjese como esto va por orden hoy estamos ordenados metódicos tercera parte la tercera parte cual era las bases antropológicas y psicológicas que muestran la importancia de un abrazo pero vamos vamos a prolongar si esa era la parte tres permítanme que prolonguemos en tres punto uno vamos a prolongar un poquito esta tercera parte con otro dato por favor levanten la mano los señores que son papás levanten la mano por favor muchísimos por favor levanten la mano las señoras que son mamás muchas muchas benditos sea Dios yo les digo una cosa a todos papás mamás pero sobre todo escúchenme caballeros por favor sobre todo los papás les quiero decir algo abracen más abracen más tanto a sus hijos como a sus hijas abracen más ese ese abrazo paterno tiene una fuerza muy grande queridos papás no se les olvide cuando sus hijos eran muy pequeños esos niñitos esas niñitas como los miraban a ustedes como Dios uy mi papá es mi héroe mi papá lo puede todo mi papá lo sabe todo mi papá lo resuelve todo esa es la mirada espontánea de un niño hacia el papá y esa autoridad que de alguna manera la naturaleza te da sobre tus propios hijos esa autoridad querido hermano esa autoridad te invita a que tú a través de esos abrazos consolides un mensaje a la vez de amor y de solidez en tus hijos les quiero comentar que si el Señor lo permite en este mismo mes cumpliré 24 años de vida sacerdotal eso me ha permitido el Señor 24 años y les quiero contar que en 24 años de vida sacerdotal uno tiene muchas ocasiones de escuchar historias fragmentos de vida tanto de hombres como de mujeres por supuesto cuando se trata de la familia cual es la queja más frecuente que escucha uno de los hombres cuando un hombre se pone a recordar lo que fue su familia lo que faltó en su familia las dos quejas que yo más escucho de un hombre cuando recuerda su familia de origen las dos quejas más frecuentes son estas primera mi papá no estaba o porque se fue del todo de la casa o porque vivía metido en sus negocios porque parece que su trabajo su éxito sus ganancias eran más importantes que cualquier cosa mi papá no estaba el ausentismo eso deja una huella dolorosa en los hijos varones después hablaremos un momento de las hijas la segunda queja más importante de los hijos varones es la primera es la ausencia y la segunda cuál es la segunda es nada de lo que yo hiciera le gustaba a mi papá no había manera de tenerlo contento usted puede recordar momentos en que su papá se disgustara con usted hay padre muchísimos muchísimos puede recordar momentos en que su papá lo regañara muchísimos puede recordar momentos en que su papá le manifestara que estaba insatisfecho con usted padre muchas veces puede recordar momentos en que su papá le dijera que bien lo has hecho hijo adelante no me acuerdo padre puede recordar momentos en que su papá le dijera esta vez te equivocaste pero lo vas a hacer mejor no te preocupes hijo puede recordar momentos en que su papá le dijera lo felicito hijo le cuento que a su edad yo no había logrado eso puede recordar eso no me acuerdo padre entonces fíjate papás ausentes y papás que están ahí listos para criticar para juzgar para hundir pero papás que no han aprendido la lección fundamental tu hijo necesita más apoyo es posible que tu hijo tenga actitudes rebeldes actitudes agresivas pero tu hijo necesita también lo mismo que necesita autoridad no me aparto de eso autoridad se necesita pero lo mismo que necesita autoridad tu hijo necesita el apoyo cuando fue la última vez que felicitaste a tu hijo cuando fue la última vez que le diste un regalo simplemente porque si porque si eso es muy importante y junto con la sonrisa y junto con el regalo y junto con la palabra de estímulo venga hijo un abrazo que bien eso para muchos en ciertas culturas y eso pasa mucho en Colombia y me temo que pasa bastante en esta querida tierra santandereana para muchos pareciera que ese lenguaje eso es de las viejas las viejas son las que están ahí con tanto lloriqueo con tanto abrazo que trabaje y que aprenda eso suena como una voz militar y eso suena como una voz que va a producir resultados pero permítanme que este sacerdote con 24 años de sacerdocio les diga cuáles son los resultados los resultados de que ustedes no les den esas pautas y ese estímulo a sus hijos son que sus hijos se van a buscar eso que ustedes no les dan en la calle con los amigos en la pandilla se van a buscar papás sustitutos que si valoren lo que ellos hacen porque usted no lo valora como papá y eso es gravísimo por eso tome como consecuencia como conclusión y fruto de una charla como esta lo que le voy a decir no pierda no pierda la autoridad la autoridad es necesaria de eso hablaremos en otras ocasiones más extensamente pero sin perder la autoridad usted no sabe todo lo que usted puede sacar de su hijo con una sola sonrisa usted no tiene necesidad de ser siempre mister implacable con su hijo usted no tiene necesidad de ser así usted también puede sonreír más y usted puede ser un poquito más humilde y más cercano en ese sentido y si le cuento en lo que tiene que ver con las hijas ay Dios mío sobre esto habrá que escribir pronto un libro pero alguien que tenga más tiempo hay que escribir pronto un libro sobre el tema de las hijas y la falta de abrazo en las hijas se lo resumo en palabras muy sencillas ¿cuál es el conocimiento práctico más importante para una niña que está creciendo vale decir años de adolescencia vale decir ponle 12 13 años hasta los 18 años o cosa parecida en esos años entre los 12 13 y los 18 ¿cuál es el mensaje más más importante que debe recibir cuál es la enseñanza más importante que debe recibir una niña mi conclusión yo no tengo títulos de psicólogo como otros tienen por eso ponen en esas paredes yo no tengo esos títulos pero tengo 24 años de servicio a Jesucristo recorriendo rincones de esta patria y en algunas misiones en otros países bueno ¿qué le cuento yo? ¿cuál es el mensaje más importante que debe recibir una niña en esos años? la enseñanza más importante es la diferencia entre ser amada y ser deseada si tu hija esa hija que a veces solo miras para regañarla esa hija que a veces te saca la paciencia esa hija que tú a veces quieres tratar con demasiada dulzura y entonces hace lo que quiere y otras veces la tratas de manera muy estricta y entonces la deprimes esa hija tuya esa hija tuya de ella estoy hablando esa hijita tuya te voy a contar una cosa tu hija tiene que aprender en esos años la diferencia entre ser amada y ser deseada y el instrumento que Dios ha escogido de modo preferencial para que las niñas reciban esa enseñanza se llama el papá y si no hay papá por muchas circunstancias porque murió porque se fue por lo que sea bueno con la ayuda de Dios una buena figura paterna puede cumplir bastante de lo que estamos diciendo una buena figura paterna puede cumplirlo pero definitivamente este es un tema masculino este es un tema que tiene que ver con el hombre y la niña porque es tan importante el abrazo por supuesto no estamos hablando aquí sino del abrazo en pureza no estamos hablando aquí el caso de los papás degenerados eso no tiene nada que ver con este tema estamos hablando de un papá que tiene un amor verdaderamente cercano por su chiquita un amor sano y bello por su niña porque es tan importante el abrazo de ese papá porque en ese abrazo que el papá le da a la niña en ese abrazo tan hermoso le está dando hasta donde es posible en esta tierra amor químicamente puro sin deseo y cuando una niña cuando una jovencita recibe amor sin deseo después identifica fácilmente cuando se le acerque cualquier muérgano y le traiga deseo sin amor ¿entendió? de ese cuenta si el papá y ahorita levantaron la mano varios varios levantaron la mano si el papá le da a su hijita amor sin deseo le está dando la mejor lección y la más importante sobre todo de los años de adolescencia y juventud ¿por qué? porque resulta que el amor sin deseo que queda grabado codificado y encriptado en las fibras más hondas del corazón femenino y que llega hasta los últimos recovecos o quedades y honduras del cerebro femenino esa experiencia de ser amada sin ser deseada es lo que hace que cuando aparezca el muérgano el truán el aprovechado porque en otros países esto se transmite para internet y en otros países dirán ¿de qué estará hablando el padre? el aprovechado el que únicamente va a burlarse del corazón de tu hija ese cuando se acerque donde tu hija y cuando empiece con unos abrazos que arrancan en el hombro izquierdo y terminan en el abdomen derecho cuando empiece con esos abrazos que arrancan en el cuello y no le digo donde acaba esta jovencita que ha experimentado amor sin deseo apenas le llega esa historia y ese manoseo ella ya tiene como identificar en cambio la niña que no ha recibido ese amor paterno masculino limpio limpio queda en una tremenda desorientación porque como ser humano ella sigue necesitando cariño abrazo etcétera pero entonces ella se va a acercar a los hombres estoy hablando de tu hija tu hija se va a acercar a los hombres ¿a qué? a buscar amor pero como no sabe distinguir amor de deseo entonces cualquier muérgano le va a ofrecer supuesto amor pero es un amor de mentiras acabo de notar que me está traqueando el dedo derecho es un amor de mentiras en realidad es puro deseo pero esta muchacha que está bien formada por los abrazos del papá por el cariño del papá esta mujer que conoce lo que es amor masculino limpio ya no se deja tramar fácilmente por un amor que se presente como amor pero en realidad es puro uso porque de lo que se trata es de usar a esa persona ahí terminamos el apéndice del punto tercero el punto tercero es la necesidad antropológica psicológica y emocional del abrazo a eso le sacamos un apéndice una especie de tres punto uno en el cual hemos mencionado la importancia de los abrazos sobre todo los abrazos masculinos porque no habrá hablado de los abrazos femeninos también son importantes por supuesto pero sin quitarle nada de la importancia para ustedes queridas mamás abuelitas esposas en general la mamá la mujer es más generosa yo tengo que insistir aquí donde veo mayor necesidad y me parece que son los hombres sobre todo los que nos quedamos cortos en esos abrazos de amor generoso amor que no busca deseo terminado el apéndice del punto tercero pasamos al punto cuarto el punto cuarto se refiere a abrazos en la biblia que que abrazos en la biblia porque la biblia hay bendita biblia la biblia nos habla en el capítulo tercero de la eclesiastés hay tiempo de abrazar y hay tiempo de soltar la biblia nos habla de abrazos es que la biblia hay bendita palabra todo lo que nos enseña la biblia habla también de abrazos entonces yo les he traído aquí escrito algunos algunos textos que nos muestran los falsos abrazos y algunos textos que nos muestran los verdaderos abrazos porque en los verdaderos abrazos vamos a encontrar el abrazo de la de la g de la que el abrazo de la que eso es lo que queremos encontrar entonces vamos a hablar de los falsos abrazos y de los verdaderos abrazos porque la biblia nos enseña con ejemplos específicos con historias muy claras y concretas la biblia nos enseña que hay abrazos falsos y la biblia nos enseña que hay abrazos verdaderos yo he traído aquí una pequeña colección de textos y voy a encontrarla con el favor de Dios le voy a dar a usted aquí lo tengo cuatro textos bíblicos que nos hablan de los abrazos falsos y luego le voy a dar a usted uno dos y tres preciosos textos bíblicos que nos hablan de los abrazos verdaderos y usted se va a dar cuenta cuando lleguemos al último de los abrazos verdaderos que el que sabe abrazarnos el que nos renueva con su abrazo es el Señor Jesucristo y el abrazo que nos renueva es el abrazo de la bendito Dios entonces abrazos falsos por favor tome nota de los siguientes textos bíblicos porque son textos muy interesantes y yo pienso que si esta asociación católica Jesús en ti confió no me hubiera invitado a dar este tema yo tal vez no hubiera hecho esta investigación pero es que la Biblia por donde tu entres si vas de la mano del Espíritu y de la mano de la Iglesia tiene tesoros y tesoros vamos entonces con los abrazos abrazos falsos donde aparece el primer abrazo falso de la Biblia bueno ustedes dirán que es el abrazo de la serpiente así propiamente que hablemos de abrazo lo que se dice abrazo así bruto el abrazo tal cual abrazo Génesis capítulo 29 versículo 13 luego usted puede buscarlo pero ahora lo importante es que apunte esos textos bíblicos que le van a servir Génesis capítulo 29 versículo 13 yo les voy a contar solamente la escena porque ahí nos vamos a ubicar resulta que un hombre llamado Abraham tuvo un hijo llamado Isaac Isaac tuvo dos hijos que fueron Esaú y Jacob y resulta que Jacob como hizo trampa entonces tuvo que salir huyendo de su casa y a donde se fue se fue a casa de un tío ese tío ese tío se llamaba Labán Labán eso se escribe con B grande y la escena de Génesis 29 versículo 13 nos cuenta el encuentro entre el tío y el sobrino el tío se llamaba Labán y el sobrino se llamaba Jacob pero el que estaba paseado o como otros dicen hoy en la inmunda era Jacob porque Jacob había tenido que salir huyendo de su casa Jacob no tenía donde caerse muerto Jacob estaba en una condición de fugitivo porque el hermano llamado Esaú Esaú fue el que vendió la primogenitura por un plato de lentejas eso sí ese es el menú más famoso de toda la Biblia el plato de lentejas entonces Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas y eso quiere decir que cuando Esaú se dio cuenta del engaño de Jacob no le gustó nada y Esaú realmente estaba amargado resentido iracundo contra Jacob así que Jacob huyó realmente cuidando su vida y en esas condiciones sin tener prácticamente recursos desprovisto de toda protección indigente llegó Jacob a donde a donde el tío y el tío se llamaba Labán y ese es el encuentro que se dice ahí y lo que nos dice Génesis 29 13 es que Labán acogió a Jacob con dulces palabras y sobre todo con un cálido abrazo le dio un abrazo mi sobrino del alma eso parece que le mejoraba la vida a Jacob ya sabemos que la situación de Jacob era prácticamente desesperada y Labán pues le ofrece no solamente acogerlo sino que le ofrece posada y no solo le ofrece posada sino que le ofrece que se case con una de sus hijas pero entonces Labán tenía dos hijas una se llamaba Lía que es la que dio origen a todos los líos no Lía no es la de eso una se llamaba una se llamaba Lía y la otra se llamaba Raquel y desde el principio Jacob que como decimos los colombianos estaba vaciado había perdido todo pero no había perdido el buen gusto de manera que cuando Jacob llegó muerto de hambre prácticamente sin recursos ni dinero sin embargo todavía le quedaban ojitos y le quedaba gusto de hombre y a él desde el principio la que le gustó fue Raquel Lía digamos que la respetaba mucho la quería pero ahí más o menos tú allá yo acá y resulta que entonces Labán se dio cuenta de que Jacob tenía gran interés en su hijita Raquel y Labán sobre todo se dio cuenta de que Jacob estaba en una condición pésima porque no tenía recursos no tenía que lo protegiera estaba en condición de necesidad y que fue lo que hizo Labán Labán le dijo mira claro que te voy a dar a tu esposa claro pero necesito que me trabajes siete años sin ajuste al IPC necesito que me trabajes siete años y siete años estuvo Jacob trabajando siempre con esa ilusión mi Raquelita Raquelita y él se volvía poeta y él soñaba con su Raquelita Raquelita del alma mi Raquel oh Raquel cuánto te amo cuando pasaron los siete años ¿le cumplió Labán? no no le cumplió ¿por qué no le cumplió? porque Jacob estaba en grave necesidad en grave necesidad económica en grave necesidad de protección y no tenía cómo defender su derecho de manera que a los siete años lo que hizo fue decirle bueno ahora sí vamos a celebrar el matrimonio Lía y Jacob abrió los ojos y dijo un momento un momento como así como así hermano como así si habíamos hablado que Raquel pues eso le va a tocar otros siete años fíjate cómo acogió Labán a Jacob gran abrazo gran sonrisa y palabras dulces pero ¿qué era lo que en realidad veía Labán en Jacob? de este por Diosero de este que está vaciado y que no tiene cómo defenderse de este me aprovecho yo resuelvo el problema del matrimonio de las hijas y tengo obrero por catorce años sin derecho a pensión y esa semana según dice la Biblia nunca se la sumaron en el seguro entonces fíjate la hipocresía de Labán ¿te das cuenta? gran dulzura gran abrazo pero ¿para qué? para aprovecharse del que está en necesidad Génesis capítulo 29 contiene esa historia o sea que hay abrazos que son para abrazos falsos que son para aprovecharse del que está en necesidad es una manera de explotar al que ya se encuentra en mala condición vámonos al segundo texto abrazos falsos estamos en el tema de los abrazos falsos jueces libro de los jueces capítulo 13 versículo 19 ustedes pueden leer un poco antes y un poco después por supuesto ahí nos vamos a encontrar la historia de un hombre que tenía mucha fuerza ese es el peligro de los gimnasios ese hombre se llamaba Sansón y resulta que Sansón tenía una debilidad parecida a la de Jacob a Sansón le fascinaban las mujeres con un problema adicional que a Sansón le gustaban especialísimamente las mujeres que no eran del pueblo elegido las mujeres que le encantaban a él eran las mujeres paganas las mujeres filisteas le fascinaban las mujeres filisteas y entonces el libro de los jueces capítulo 13 nos cuenta la historia de una mujer llamada Dalila y Dalila se dio cuenta que tenía acceso al corazón de Sansón Dalila se dio cuenta de que este fortachón este lo dominó yo la Biblia nos dice que Sansón era capaz de matar a 10 mil filisteos era más poderoso que 10 mil filisteos pero una sola filistea venció a Sansón por eso yo no creo que se pueda decir que la Biblia es machista yo diría que la Biblia es feminista porque dice que Sansón venció a 10 mil hombres pero una sola mujer lo venció a él esta Dalila entonces Dalila utilizó ciertos recursos que las mujeres ya nunca más volvieron a utilizar por ejemplo la cantaleta el antiguo testamento dice que Dalila utilizó un recurso que en colombiano para los que nos oyen en otros países que en colombiano se llama cantaleta cantaleta que es cantaleta es la insistencia sobre todo en tono de permanente queja reclamo o regaño con un propósito expreso secar al marido algunas de las mujeres practican por ejemplo con un árbol muy conocido que se llama el papayo y como practican algunas mujeres empiezan a regañar al árbol hasta secarlo por eso se dice seca un papayo bueno Dalila 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 era de las que se cago un papayo y Dalila empezó tú no me quieres tú en verdad no me quieres tú eres malo conmigo tú eres pura palabra quién sabe tendrás por ahí alguna otra ustedes saben aquí entre paréntesis ustedes saben cuál fue la primera queja de una mujer hacia su esposo según la historia que reconstruye la ciencia la primera queja de una mujer hacia su esposo fue ya no me pintas búfalos entonces Dalila se le se le quejaba y se le quejaba a Sansón porque Dalila decía bueno si yo pude secar un papayo cómo es que no voy a poder con este tipo y entonces le decía cuál es el secreto de tu fuerza ay mi amor pero cuéntame y Sansón creyó que la cosa era como en juego y empezó a decirle mentiras que el secreto de mi fuerza está en no sé qué cosa no sé qué otra pero puras mentiras y cada vez que él le decía una mentira ella redoblaba su estrategia llamada en colombiano cantaleta claro la cantaleta quedó en el antiguo testamento se supone que ya ninguna ninguna mujer se supone ya las mujeres ya no ya no más se supone pues se supone que las mujeres ya han dejado ese recurso que es propio de Dalila imposible que las mujeres sigan utilizando recursos de Dalila yo no creo eso posible pero bueno el hecho es que Dalila insistió insistió y finalmente Sansón se dio y Sansón le dijo mi secreto está en mi larga cabellera y entonces Dalila que hizo lo abrazó venga aquí mi bebé y la Biblia dice que él se durmió en el regazo de Dalila y Dalila lo abrazó pero era un abrazo era un abrazo porque era un abrazo de traición es un abrazo para vencer las aduanas las resistencias es un abrazo para vencer los principios morales porque en el fondo de su corazón Sansón sabía que hay unos principios que no deben quebrantarse hijas de Dalila son aquellas mujeres que cuando se acercan a un hombre casado empiezan de una y de otra manera a insistir para que ese rompa sus principios esas deben considerarse hijastras ilegítimas de Dalila eso es lo que son eso es lo que son entonces fíjate el abrazo falso el abrazo del Labán el del Génesis es el abrazo para aprovecharme del otro el abrazo de Dalila es el abrazo para quebrantar al otro para que quebrante sus principios vamos para el tercer texto el tercer texto que encontramos está en el segundo libro de Samuel capítulo 15 versículo 5 segundo libro de Samuel capítulo 15 versículo 5 segundo Samuel 15 5 ahí está el texto que habla del abrazo que pasó en segundo Samuel 15 5 ahí nos encontramos con un personaje llamado Absalón Absalón era el hijo mayor de David el hijo mayor de David quería a toda costa hacerse con el trono porque el hijo mayor de David llamado Absalón sentía enorme envidia del preferido de David el preferido de David que finalmente heredó el trono se llamaba Salomón bendito sea Dios que siete personas respondieron de esa manera esta grabación da testimonio de que hay gente que si conoce algo de la Biblia segundo libro de Samuel capítulo 15 versículo 5 Absalón era el hijo de quien de David pero Absalón estaba envidioso de Salomón porque Salomón que no era el primogénito era sin embargo el preferido de David y Absalón se había dado cuenta que David ya había manifestado su voluntad de que el que heredara el trono tenía que ser era Salomón y no Absalón y Absalón se moría de envidia y de ira de que el papá no le dejara el trono y esa envidia que empezó siendo envidia de Salomón se transformó muy pronto en verdadero odio de Absalón hacia David y Absalón entonces dijo yo tengo que hacerme con el trono yo tengo que hacerme con el trono como sea como sea eso fue lo que pensó Absalón y la escena que encontramos en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel nos muestra una de las muchas estrategias de Absalón para ganar soporte popular para ganar apoyo a su propia causa si ustedes leen y les exhorto a que lo hagan si ustedes leen el segundo libro de Samuel capítulo 15 se encuentran algunas de las estrategias que utilizaba Absalón como hombre tramposo y codicioso que a toda costa quería conseguir el trono sabes lo que hacía Absalón la gente venía desde lejanos campos a Jerusalén venían a que a resolver todos sus asuntos incluyendo lo que la Biblia llama los casos que toca plantear ante los jueces pero que hacía Absalón Absalón se plantaba en la puerta principal de entrada a Jerusalén y cuando venía la gente que iba a hacer sus diligencias por allá en el centro Absalón los recibía en la puerta fíjense la astucia este tipo los recibía en la puerta y les preguntaba ¿y tú a qué vienes? no yo vengo a resolver un pleito que tengo por allá con un vecino que se está como robando el agua y entonces ha sido mala clase yo vengo ese era el tipo de cosas que tenían que resolver y mire y mire la estrategia y la astucia puerca de este Absalón mire la astucia de Absalón Absalón le decía a los que iban llegando les decía usted viene a eso allá no va a ver quien lo atienda usted no le pone cuidado en eso entrégueme el caso a mí verá que yo si se lo resuelvo y así se iba ganando poco a poco apoyo de la gente yo si resuelvo las cosas ojalá me nombraran a mi administrador de este asunto y verá que todo marchaba mejor o sea que él estaba buscando desacreditar a su propio padre que seguía siendo rey es decir David desacreditando al papá y mientras tanto él iba ganando apoyo de la gente y dentro de las muchas estrategias que utilizaba una era que Absalón era cercano Absalón abrazaba a la gente a todos los que llegaban a Jerusalén ay pero que situación tan dolorosa que problema tan serio yo se lo voy a resolver no se preocupe venga un abrazo mi hermano venga ese abrazo ese era Absalón ganando popularidad ese era Absalón traicionando al papá ese era Absalón a las puertas de Jerusalén ese es un abrazo falso que era lo que quería con esas muestras de afecto quería trabajar para su propia causa y ustedes y yo lamentablemente hemos visto repetirse esa escena muchas veces no hemos visto muchas veces a algunos de nuestros políticos que espero que no sean todos que el día cuando va llegando el tiempo de elecciones eso reparte en manos para todo el mundo abrazos selfies fotos de conjunto sonrisas aquí con la vendedora de cebolla con la vendedora de ajo luego llegan a casa y se echan un duchazo y se desinfectan pero por lo pronto mientras están con el campesino y con el humilde tratan de mostrarse cercanos como sea eso se lo inventó ¿quién? Absalón este es el tipo de cosas que hacen exclamar a mi papá la humanidad siempre ha sido la misma ahí tienes a un político repartiendo abrazos ¿cierto? lo único que no dice la biblia es que Absalón se tomara selfies pero seguro que si hubiera habido celulares ahí hubiera visto todo Absalón aquí aquí yo con la vendedora aquí yo con el recogedor de basura aquí yo con el que limpió la cloaca permita esa es la misma estrategia es el abrazo falso es el abrazo de soborno ¿te das cuenta los distintos abrazos? el abrazo de Labán es el abrazo de explotación por favor para sus apuntes sigan escribiendo no se agoten el abrazo de Labán es el abrazo de explotación el abrazo de Dalila es el abrazo de agresión porque se trata de derribar los principios de Sansón el abrazo de Absalón es el abrazo de soborno Absalón estaba sobornando a la gente y por supuesto el último abrazo que hay que mencionar aquí ustedes ya saben cuál es por ahí lo dijeron Judas Iscariote que le da abrazo y beso a Cristo es el abrazo de la traición y de ese abrazo nos libre Dios varios santos entre los cuales se cuenta la muy querida Santa Teresa de Jesús han dicho que esa traición de Judas se repite especialmente en el pecado de nosotros los sacerdotes tan cerca de Cristo hasta tenerlo en nuestras propias manos tan cerca de Cristo y a veces lo traicionamos así que hay que orar mucho por los sacerdotes pero yo creo que todos podemos aprender de esa historia tan lamentable de Judas Iscariote entonces los cuatro abrazos falsos ¿cuáles son? el abrazo de explotación que es el de Labán el abrazo de agresión que es el de Dalila muchas sonrisitas sonrisitas mucha mucho rubor lapislabial pestañas extensiones hay quien dice que Dalila tenía implantes no me consta no me consta ese es abrazo ¿de qué? de agresión el de Dalila el tercero es el abrazo ¿de qué? de soborno ese es el de quién el de Absalón segundo Samuel 15 y el cuarto es el abrazo ¿de qué? de traición que es el de Judas del cual nos libre Dios especialmente a nosotros los sacerdotes pasamos a los abrazos verdaderos los abrazos que merecen el nombre de abrazos los abrazos que son vida para nuestras almas los verdaderos abrazos pasemos a los abrazos verdaderos esto va a ser como un descanso estoy seguro para algunos de ustedes ¿cuáles son? ah aparece en varios evangelios lo puedes buscar en la pasión de Cristo ese aparece en varios como Judas le dice a los mismos sacerdotes aquel al que yo de un beso ese es ay Dios mío bueno pedimos misericordia abrazos verdaderos le voy a mencionar tres abrazos verdaderos para consuelo del alma suya y mía el primer abrazo verdadero lo encontramos en Génesis capítulo 33 ¿por qué le digo que es consuelo para su alma? porque de nuevo vamos a encontrar a Jacob ¿te acuerdas que Jacob recibió un abrazo falso en Génesis capítulo 29 pero el de Labán exacto ahora vamos a ver que Jacob recibe un abrazo verdadero en Génesis capítulo 33 y tres y quién es el que le da el abrazo verdadero Esaú Esaú su hermano con el que estaba peleado bendito sea Dios finalmente se reconciliaron los hermanos entonces el primer abrazo verdadero del que nos habla la Biblia está en Génesis capítulo 33 versículo 4 Génesis 33 4 y que nos cuenta cuál es el abrazo que nos cuenta el abrazo de reconciliación ese es el abrazo yo como amo ese abrazo de reconciliación para mí lo más bonito cuando he estado en congresos de pareja o de familia cuando he predicado retiros para parejas para mí uno de los momentos más emocionantes donde siempre el Señor me regala lágrimas de gozo es ver las parejas que se abrazan y se perdonan el abrazo de reconciliación ese es un abrazo maravilloso porque ese es el abrazo del reencuentro yo no quiero que tú seas mi enemigo yo no quiero gastar mi fuerza y mi vida pensando en destruirte o en que tú busques como me haces daño abrazo de qué de reconciliación Génesis capítulo 33 a mí me parece como algo tan tierno en la Sagrada Escritura que el mismo Jacob que recibe el primer abrazo falso es el mismo Jacob que recibe el primer abrazo verdadero Labán lo abrazó para explotarlo pero Esaú lo abrazó para perdonarlo para reconciliarlo y Esaú derramó abundantísimas lágrimas perdonando a su hermano es verdad que perdí mucho perdí mucho con la traición que me hiciste pero sabes que es más valioso que la traición sabes que es más valioso que lo que yo perdí tú mi hermano tú vales más que todo lo que yo haya podido perder eso es lindísimo y ese es el criterio con el que nosotros tenemos que avanzar y tenemos que buscar la manera yo sé que no es fácil pero tenemos que buscar la manera de que Colombia sea un país en reconciliación yo sé que no es fácil yo sé que hay heridas terribles yo sé que hay daños muy profundos pero si Dios pudo segundo abrazo verdadero lo encontramos en el capítulo 15 del evangelio según San Lucas salió hace poco en la misa y es el pasaje del hijo pródigo el hijo que se va dilapida los bienes de su padre destruye el patrimonio de la familia pero atención en un momento dado recapacito en un momento dado recapacito y dijo volveré a la casa de mi padre y se puso en camino nos dice nuestro señor Jesucristo todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y corrió hacia él le acortó un poquito el camino de retorno ese es Dios Dios sabe que tú estás retornando a él y Dios sale corriendo a tu encuentro para hacerte un poquito más breve ese esfuerzo y lo abrazó y lo cubrió de besos y el hijo dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que me llames hijo tuyo y va a añadir la siguiente frase trátame como uno de tus jornaleros pero el papá no le dejó decir esa frase ya no merezco que me llames hijo tuyo dijo él y el papá le respondió abrazándolo y besándolo siempre serás mi hijo siempre 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 serás mi hijo y lo cubrió de besos hermanos ese es quizás el ejemplo más conocido o uno de los más conocidos del abrazo de la misericordia el primero el de Jacob y Esaú lo he llamado el abrazo de la reconciliación ahora te presento este segundo abrazo ¿sabes como lo llamo yo? el abrazo de la reconstrucción ¿cómo llegó ese hijo pródigo? llegó destruido ¿cómo llegó el hijo pródigo? destruido y si tú tal vez te sientes destruido esta puede ser la hora de Dios en tu vida ¿cómo llegó el hijo? llegó destruido ¿y qué hizo el papá? lo reconstruyó le rescató le devolvió su dignidad traigan el mejor vestido traigan un anillo vamos a devolverle la dignidad este hijo estaba muerto pero ha vuelto a la vida se había perdido pero lo hemos encontrado es el abrazo de la reconstrucción y ese abrazo es el que necesitamos particularmente recibir en este tiempo sellado singularmente por la misericordia necesitamos sentirnos abrazados y reconstruidos no solamente como personas yo quisiera que también las parejas se dejaran abrazar que hermosa es esa escena cuando un esposo y una esposa se abrazan y así juntos reciben el abrazo por ejemplo de algún sacerdote que sea de su cariño y confianza para mi es como una imagen de Jesús abrazando ese matrimonio devolviendo la confianza ayudando a que sea sanado o si lo digo con una sola palabra es Jesús reconstruyendo el matrimonio parejas queridas reciban el abrazo reconstituyente el abrazo reconstructor de Cristo Cristo nos reconstruye déjense abrazar por ese amor que levanta por ese amor que reconstruye ya no desde el ego ya no desde la exhibición la apariencia o la fachada porque ese es el problema bien lo dijo un pensador cuando el noviazgo es pura comedia el matrimonio será pura tragedia y eso es lo que suele suceder que el matrimonio es pura comedia y como es pura comedia se maquillan como si fueran payasos los payasos entonces se maquillan y se maquillan y finalmente hay hombres que se han casado sin tener realmente claro de que color de verdad de verdad pero en serio es la cara de mi mujer no saben no saben no tienen idea por eso cuando ella se desmaquilla en la noche y se acuesta dulcemente frente a él rápidamente ella apaga la luz pero que pasa pasa que este es un hombre madrugador y pasa que la claridad del día impacta temprano y él ve a su lado una mujer que duerme y le dice en lenguaje colombiano mija mija usted está enferma la veo como anímica como cetrina que le pasa y entonces ella lo mira le sonríe y le dice bienvenido a la realidad cuando la gente utiliza todas esas fachadas que también utilizan los hombres los hombres también tienen sus propias fachadas entonces siempre se presentan como más esbeltos más ricos más seguros más firmes más claros más de todo y luego poco a poco se va viendo la realidad entonces cuando Cristo le da el abrazo a la pareja porque ese era el tema en el que estábamos cuando Cristo le da el abrazo a la pareja Cristo no está abrazando tu fachada con la que quisiste convencer a esa muchacha de que tú eras el siete machos Cristo no abraza al siete machos ni Cristo abraza a esa Barbie pintarrajeada Cristo abraza a un hombre real que tiene cualidades pero también defectos y Cristo abraza a una mujer real que tiene defectos pero también cualidades eso es lo maravilloso del abrazo de Cristo a la pareja que abraza la realidad y por eso cuando de verdad Cristo abraza a la pareja desde ese abrazo de nuestro Señor bendito Jesús renace la pareja porque ya no renace desde la apariencia sino que renace desde la realidad o sea que ese es el abrazo del renacer nos falta el último abrazo que es el más bello de todos nos falta el último y precioso abrazo ese último abrazo ese último abrazo lo tenemos por aquí cerca se llama el abrazo de la cruz es el abrazo amplio que llega hasta los confines del orden es el abrazo que distiende el regazo de Jesús para que todos quepamos es el abrazo que nunca se cierra y que nunca se detiene es el abrazo de Jesucristo el más perfecto abrazo de toda la Biblia es el abrazo de la cruz y por eso mi muy amada y maestra Santa Catalina de Siena dice busca reposo en la cruz busca en la cruz tu verdadero descanso en este abrazo es verdad que ahí está declarada toda la miseria humana pero es verdad también que ahí está declarada toda la misericordia divina y es ahí en ese abrazo donde nosotros depositamos nuestras cuitas nuestros dolores nuestros pecados nuestras preguntas es ahí en ese corazón donde pueden renacer nuestras esperanzas y lo mejor de nuestros sueños es ahí en ese abrazo donde podemos reencontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos en ese abrazo mis hermanos en el abrazo de la cruz ahí está la perfección del abrazo de la misericordia y en ese abrazo bendito donde reencontramos al Dios hecho hombre en ese abrazo somos reconciliados somos reconstruidos y el otro también es con re redimidos reconciliados reconstruidos y redimidos son los tres verdaderos abrazos el abrazo de la reconciliación que tanta falta le hace a este país el abrazo de la reconstrucción que hace falta particularmente a los que se sienten decaídos tristes y el abrazo el abrazo bendito de la redención que a todos nos hace falta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre